Hola a todos, Josifran. ¿Quieres saber qué actor de Juego de Tronos se negó rotundamente a grabar una de las tramas que le propusieron para su personaje? ¿Y cuál era la historia que querían desarrollar? Pues ya sabes, no te pierdas este vídeo, ¡comenzamos! ¡Ey! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Juego de Tronos siempre se ha caracterizado por generar muchísimos debates. Y es que la controversia pues ha acompañado esta serie temporada tras temporada, cosa que en algunas situaciones pues dividía muchísimo a los fans. Pero no te vayas a creer que era solamente a los seguidores de la serie, porque hasta un miembro del reparto, o sea, un miembro del casting, uno de los actores principales de Juego de Tronos, él cuando vio lo que querían que su personaje hiciera en una de las temporadas, una trama que le querían imponer a su personaje, él dijo, mira, esto no lo pienso hacer, vamos, ni loco, se negó rotundamente. Y dirás, Fran, ¿quién era ese personaje? ¿Quién es ese actor? ¿Qué trama querían proponerle para que hiciera? No te preocupes que te lo voy a contar en un segundito, pero si antes me hicieras el favor de regalarme un buen like y de suscribirte, pues oye, yo te lo agradezco de todo, todo corazón. Esta información, como no, viene de ese famoso libro que se va a publicar y que he mencionado ya, que se llama Fire Cannot Kill a Dragon. Libro del cual ya te he traído un montón de vídeos, como por ejemplo las tres revelaciones que hizo George R. R. Martin sobre sus futuros libros. La razón por la que Lady Corazón de Piedra fue eliminada de la serie. Y cómo será realmente la muerte de Odor en los libros. Vídeos que evidentemente te voy a dejar por aquí abajo por si no los has visto y le quieres echar un ojito, pues oye, que los tengas ahí. Pues bien, en las entrevistas dedicadas a este libro y que formarán parte de él, Liam Cunningham, actor que dio vida a ser Davos, ha confesado qué trama querían imponerle a su personaje y que él no quería hacer. Y es que según dice en la entrevista, se lo dejó bien clarito a Benioff y Waze. Que él no iba a hacer esa trama, que él se negaba rotundamente a hacer eso con su personaje. Y sinceramente, yo después de saber la noticia, pues yo le doy la razón al actor. Porque la verdad era liarlo todo un poco para no dar nada. Liam se ha sincerado totalmente y ha dicho que a Benioff y Waze, pues le gusta mucho remover eso que huele tanto. Y querían que en una de las tramas, Ser Davos, cuando conoce a Daenerys y conoce a Missandei, se enamorase locamente de ella. Pero locamente a nivel de que iba a ser un pesado con ella. O sea, que iba a estar ahí a pico y pala, pico y pala, para que ella pues le abriese su corazón. Y bueno, posiblemente otras cosas. Y Liam, en el momento en el que se enteró de que iban a proponerle esta trama, él dijo, mira, espérate un segundito. Porque a mí esto no me hace ni pizca de gracia. Así que ni corto ni perezoso le plantó cara a los creadores de la serie, se puso delante de ellos y les dijo que yo no voy a hacer esto. Y dirás, Fran, ¿por qué el actor se negaba a hacerlo? ¿Es que acaso Natalie Emmanuel, la actriz que daba vida a Missandei, pues no le gustaba a él, no quería darle unos cuantos besitos, un buen tema que te quemas? Pues que va, al contrario, porque él ha confesado que Natalie es toda una diosa, que es increíble, es una chica guapísima. Pero que si generaban esa histeria de ser Davos por ella, vista la historia, el recorrido pasado que tiene ser Davos, pues todo se podía malinterpretar. O sea, podían dar a entender que su personaje no era tan, tan limpio. A ver, pues que si desarrollaban esta trama, pues ser Davos iba a quedar como un poquitín pederastilla. Porque es que otra cosa, no, pero la historia de ser Davos hasta que conoce a Missandei está relacionada con chicas muy, muy pequeñas. Pero muy, muy pequeñas que podrían ser sus nietas. Porque así a voz y pronto se nos viene a la mente Liana Mormont. Y bueno, ¿qué me dices de la historia que tuvo con Siren, la hija de Stannis? Que yo sinceramente, a mi humilde opinión, es una de las tramas más bonitas que hay en Juego de Tronos. Bueno, la más bonita y la más horrible como acabó luego la pobre. Ay, pero a ver, sabemos como Juego de Tronos que algunos personajes pues te acaban o sin cabeza o sin cuerpo, sin pito o achicharraos. Pero claro, si después de ese recorrido llega a ser Davos y conoce a Missandei, que es como 80 años más joven que él, tú ya sabes que a mí me gusta exagerar, y se enamora, y no solo que se enamora, sino que se pone pesadito con ella, en plan así agobiarla, un poco acosador, ¿para qué nos vamos a engañar? Pues claro, tú vas a ser un mal pensado y vas a decir, a ver si lo que tenía este hombre con la siren, con la ninilla esa, era algo más que roce de amistad. Y yo ya es que me hubiese ido a lo peor. Y Liam evidentemente pues se dio cuenta de que esta trama pues igual podía hacer que la reputación de su personaje pues quedara así, un poco en contradicho, porque todo el mundo iba a pensar muy mal de él. Así que fue muy claro y dijo, mira, yo no llevo con mi personaje tantísimo tiempo, que he conseguido caerle bien a todos los seguidores de Juego de Tronos, y ahora me vas a convertir tú en un acosador de niñas. Porque la gente iba a pensar que niña que se le acercaba él iba a querer meterle de todo menos miedo. Y textualmente Liam dice que él se puso delante de Benny of the Ways, y también delante del director Mark Milo, y les dijo, mira, no os voy a permitir que destrocéis la reputación de mi personaje, porque la audiencia ya me tiene cierta simpatía y no voy a quedar ahí como un guarro, que ser Davos no es ningún pervertido y no va a quedar como tal. Y a ver, yo también te digo una cosa, Liam, que si tu personaje cae simpático y más o menos, pues le tenemos cierto cariño, no es por ti, por ti, o sea, es por lo que te dicen los guionistas y los directores que tienes que hacer, porque tú estás interpretando un papel, no estás viviendo una vida. Pero claro, yo también me pongo de parte de Liam, porque a ver, todas esas tramas que favorecieron lo que era la simpatía y el cariño que le teníamos a Ser Davos, estaba todo basado en las novelas que había escrito George R. R. Martin. O sea que su personaje era tal cual más o menos a como aparece en los libros. Bueno, a ver, tal tal cual no, pero más o menos pues sí. Y la parte en la que Ser Davos conoce a Daenerys y conoce a Missandei, ya eso iba por delante de los libros. Ya era toda invención de Benny of the Ways. Por lo tanto, a ver, canónico, canónico, pues tampoco podemos decir qué era, sino que era lo que era la trama que se estaban inventando estos dos. Así que es cierto, si George R. R. Martin le había dado una buena reputación a este personaje, no pueden llegar estos en un segundo y cargársela con que le gusten las niñas pequeñas. A ver, que no digo que le gustasen las niñas pequeñas, pero que tú ya lo ibas a pensar si ya le gustaba también Missandei. Y encima iba a ser ahí un poco pesado. Eso estaba muy feo. Porque es que efectivamente iba a quedar de viejo calenturiento. Y ya espérate tú, porque cualquier niña jovencita que apareciese por ahí ya era en plan de ¡Cuidado, Ser Davos! A mí eso no me hubiese gustado, la verdad. Y a ti, ¿te hubiese gustado que Ser Davos hubiese desarrollado la trama en la que se enamoraba de Missandei? ¿Crees que ella le hubiese correspondido? Porque yo ya te digo que yo creo que no. Con lo bonita que fue la relación entre Missandei y Gusano Gris, ¿cómo se nos iba a meter Ser Davos por medio? ¡Qué cabeza cabe eso! Es que solo se le puede ocurrir a Benny of the Ways. ¡Anda, anda, anda, por favor! Con lo bonita y pura que fue esa relación que tuvo Ser Davos con Siren. Que nos lo iban a ensuciar todas esas mentes. Que sí, que igual tú no tienes una mente calenturienta, pero yo sí la tengo. Y yo ya iba a pensar mal. Pues bueno, yo quiero saber tu opinión. Así que déjame por aquí abajo si toda esa trama pues te hubiese gustado o no. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si has llegado hasta aquí, hasta mi canal, hasta nuestro canal, hasta tu canal, es porque el destino lo ha querido así. Sí que ya que estás, pues no te cuesta nada regalarme un buen like. Que no se te vaya a olvidar suscribirte y también activarme la campanita para enterarte de todo, todo lo que subo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!